Manos arriba Eso, eso Quiero arrucarte por siempre de mi corazón Por el otro destino equivocado Que por el cielo imposible No se dará de dos Alguien, 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 alucen Quiero borrar tu de corazón Es que sale el sol Eso, eso No es tan ote deseo Y si no hago un secreto Voy a pagar con mi hija por esta prisión Baila, baila, linda Cerco, dice Si la gracia está rica Si la gracia está rica Cuando ese mando de oligo No había destino Ya veré el mundo De la compra está la verdad No te denuncié esta culpa Por lo que hiciste Yo voy a dar el silencio Para venir a los hijos Alguien, 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 alguien Alguien, 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 al Ande, ande, no me lo quieres Juego, que va, ay, re DJ Perko Juego, que va, ay, re